de persona muy bien intencionada. Por favor, háganos caso. Por favor, háganos caso. No es por joder que lo decimos, pero vamos a hacer un abordaje alrededor de cada hecho que se registre para conocer cuáles han sido las causas que generaron la fatal consecuencia del feminicidio para ver entonces cuáles son los correctivos que debemos aplicar. Imagínate un cónclave de psiquiatras, psicólogos, sociólogos y que esas gentes diseñen inclusive la política educativa. Que sean los que diseñen la política de comunicación. Que sean los que digan la drasticidad de la ley, el tratamiento de esa persona. Que intente o haya cometido el hecho. Es decir, que sean profesionales de la conducta los que tomen la palabra. Porque la fuerza bruta, como lo estamos enfrentando, lo único que estamos haciendo es multiplicando los casos. Desgraciadamente. Esto es un tema que a mí no me gusta tocar. Queremos darles saludos. A nivel de Instagram tenemos a Lady Coneitada. Tenemos ahí a Contra Todos. Nuestro amigo Vladimir, me prestigia su sintonía. Hermano, Francis de Quín, que siempre está ahí presente. El doctor Manuel Camilo Lantigua, cardiólogo. Muy bueno. Excelente, Manolito. Mis saludos. A tu padre, a todas tus hermanas. Sabe lo que les aprecio. Y la doctora Damaris Jerez, desde Santiago. También del Materno Infantil. Una importante ginecostetra. Nuestros saludos, dama. Señores, se ha destapado un escándalo bastante fuerte. Con el asunto de marca país. La agencia encargada de diseñar marca país. Ellos aseguran que es completamente original. Pero hemos hecho un papelazo nueva vez. Un papelazo hemos hecho. Mira los dos logos. Mira esa R. Mira esa R. Tú lo observas, ¿verdad? Mira esa R. Tú lo estás observando ahí. Para que la gente vea. ¿Quiénes son nuestros políticos? ¿Quiénes son nuestros políticos? Este fue un muerto que ha tenido que cargar. Que ha tenido que cargar el presidente Luis Abinader. Porque esto fue un contrato firmado por un concurso ganado por una empresa. En el 2019. Pero, ¿qué pasa? Que Abinader, en su discurso, se echó el muerte encima. Porque rectificó y dijo que en solo dos meses ese equipo había logrado lo que el país en toda su historia no lo había alcanzado. Incluso, inclusive, hasta su discurso tiene plagio. Porque palabras, frases que fueron usadas en el lanzamiento de esa, de ese concurso, que por primera vez se dijo claro, uno de los ahí presentes, dijo claro. Que por primera vez, que por primera vez el país asumía como política de Estado la promoción del país. Palabras textuales, palabras textuales, que Abinader repitió la frase igualita en su discurso. Señores, la marca país es una generación espontánea que se crea en función de un símbolo natural o creado por un artista. Que sirva de sombrilla, de identidad, de identidad al país. Por ejemplo, Santiago, el monumento. En ningún instante se fabricó el monumento pensando en que iba a ser la marca ciudad de Santiago. Eso fue cuando era Trujillo. Se hizo eso. Que luego se convirtió en el monumento a los héroes de la restauración. Válido. Eso es una marca ciudad. Pero no es un asunto fabricado. Es una generación espontánea. De un bien que identifica y que el ciudadano se sienta identificado. Santiago, ciudad, corazón. Generación espontánea. El país tiene muchos símbolos. Como lo es el mismo Faro Colón. Que no se ha hecho un trabajo publicitario que lograra enamorar e identificar la obra con el dominicano. Conociendo aún la inadversión que tenemos muchos dominicanos con la figura de Colón. No podemos enamorarnos de esa obra con un nombre de una persona que no aceptamos como tal. Debió de ser el Faro América. El Faro de América. Para ponerte un ejemplo. Pero ahí está el altar de la patria. Ahí está nuestro parque de independencia. Es decir, ahí están nuestras playas. Eso te puede dar una marca país. Pero la marca país debe de ir ligada a méritos. Y en esto, si Dios quiere, en la próxima semana más tardar, cuando pase la pasión del tema, vamos a invitar a un publicista para que nos hable de cuáles son los métodos para identificar y promover una marca país. Que esta no es la lista que queremos tocar ahora. Porque esa sí de aquí la vamos a tocar, pero con un profesional que nos oriente y nos edifique. Ahora bien, ¿cuál es la parte que queremos tocar? El presidente Luis Abinader no es el presidente del PRM. Si bien es cierto, fue electo por el PRM y por una mayoría de un cincuenta y tanto por ciento. Abinader es el presidente de todos los dominicanos. Es la figura política número uno. Es el primero entre sus iguales. Y lejos de debilitar la imagen del presidente de la república, debemos de fortalecer su imagen y debe ser su equipo interno quien se encargue de proteger la figura presidencial. No es el primer presidente que comete errores al inicio de su gobierno, no. También lo cometió varios y ya era viejo en el poder. Leónel cometió varios, dando hasta decreto para atrás. Como fue el caso de aquí, desde cuando el patinaje de Juan José y Lister por la diputación y la gobernación. Cosa que nunca se había visto. Se incurrió hasta en ilegalidad en ese momento. Con el patinaje de los decretos. Es decir, todos cometemos errores. Pero debe protegerse al máximo esa figura presidencial. Porque esa figura presidencial es el presidente de todos los dominicanos. Y los dominicanos tenemos que aprender a abandonar el sectarismo que tenemos en nuestras mentes. Porque el hecho de yo ser peledeísta no me excluye de un gobierno que se juramentó para cumplir y hacer cumplir la ley en la República Dominicana. Para dirigir los destinos de la nación a la que yo pertenezco con todos mis derechos civiles y políticos que me son inherentes como ciudadano. Ese equipo debe de trabajar mejor. El discurso, usted escucha ese discurso. Y escucha el discurso de lanzamiento de esa campaña en el 2019. Y si usted coge los discursos, hay muchas frases coincidentes. Lo que indica que el gobierno está plagiando. Este logo también está por determinarse el plagio. Pero hay vinculaciones ahí que los indican de una manera muy directa el plagio. Inclusive lograron comunicarse mediante tweets e Instagram con el creador, que es un ruso, un joven ruso. De ese logo. Que hasta ahora no sabe qué hacer, si demandar o no. Pero yo sé que él sabiendo la cifra que hay envuelta, pues lo va a hacer. Lo va a hacer. Se habla de 37 millones de pesos. Pero vamos a aclarar. 1.3 por el diseño del logo. 37 y tantos millones de pesos envuelve esa cifra. Lo que es la realización de la campaña completa en el exterior. Porque de una vez se quiere decir que por ese garabato 37 millones de pesos. No, 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 no. Por la campaña completa. Ustedes saben que nuestro compromiso es con la objetividad. Y no vamos a hacer de esto un medio de cultivo. No, vamos a educar a la gente. 1.3 millones y algo fue por el logo. ¿Qué se le... Se lo ganó en un concurso el esposo de Yolanda Mañán. De Yolanda Martínez, perdón. Yolanda Martínez, porque Yolanda Mañán es la otra periodista. El esposo de Yolanda Martínez. El mismo que ganó un concurso, porque es muy dichoso, yo lo felicito. Que ganó un concurso en pro competencia cuando la propia Yolanda Martínez era la jefa de esa dependencia del Estado. Y ahí se ganó 1.7. Pero eso fue por el concurso. Transparente. No, déjame la seña de atrás, vendíla aquí adelante. Ah, porque así sí es fácil. Está haciéndome seña de atrás y yo que cojo el gancho aquí. No, está transparente, un concurso. Los famosos concursos que aquí se hacen. Y eso fue nuestro gobierno, en mi gobierno, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Cosa de esto que uno siente hasta vergüenza. Pero aquí se habló de un cambio. Y queremos un cambio. Qué bueno es la continuidad del Estado. Yo le aplaudo la continuidad del Estado.